NI DIOSES NI MAESTROS ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Báilele perros! ¡Venga! ¡Venga! ¡Madre Ber Ible M ciudadana! Ahí está dedicada para el amigo del chino... ...la banda de los avispones México. Ahí está para el cheroqui... No nos quería ver hasta nos pusimos frente de él. Ahí está dedicada para ese amigo Israel Hasta la ciudad de Nueva York Próximamente por allá andaremos Creo Ahí está dedicada para el Doctor Muerte Y sus cinco delincuentes El Sindicato del Crimen Barrio del Embarcadero Chimalhuacán, México ¿Mille cómo dice? Oye, el saxofón, ¿cómo dice? Ahí está para la isla Para el coche Hasta la ciudad de Nueva York De parte del pasito rock and roll ¿Cómo dice? A con ese y se va Yo no sé, quédate en Nueva York Chimalhuacán, la banda de la carnalita Continuamos adelante en esta noche, fondo musical Ahí está dedicada para el guango y la lagrimita en esta noche Y bueno, pues todo el personal que se encuentra presente aquí desde los guitarrazos una vez más Tú sí, 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 tú sí Vámonos, los dejamos adelante Cherokee